Contarte cuánto amor nos sobrará Ven y te explico lo que somos En nuestra vida Última oportunidad, entra a telemundopr.com Y el tiempo corre y no se va Y vota por tu favorito, ¿quién pasa por los 100 mil dólares? La vida nos está dejando atrás Y canto a la vida de risas y penas De momentos malos y de cosas malas Los que nos sintonizaron ahora Ellas son de Fundación Sueños Inolvidables Ellas van a hacer algo bien, pero bien, bien bonito Que van a darle, van a ser un quinceañero gigante De 15 niñas Descarzos recursos Y entonces, estamos buscando Lo íbamos a hacer el año pasado Y no se pudo por la pandemia Y muchas de las personas que nos iban a ayudar el año pasado Pues cerraron sus tiendas O no están ya en Puerto Rico Y ya el quinceañero que lo van a hacer Es este sábado 28, ¿verdad? Eso es así, próximo sábado 28 de agosto Muy bien, ¿por qué usted lo hace? Yo fui quinceañera ¿Usted fue quinceañera? Eso es así, yo pasé por la experiencia Y me nace y me encanta ayudar a esas chicas Y hacer ese sueño realidad O sea, que su fundación no cobra nada por hacer esto Es de corazón para que estas niñas Que si no es de esta manera Ellas no van a tener un quinceañero Absolutamente nada Cobramos ¿Usted alguna vez cuando Allá cuando tenga 70 años ¿Usted se va a olvidar de su quinceañero? Jamás Jamás Jamás, jamás No ¿Las niñas tampoco? Yo creo que no Me dijeron ahorita que faltaban varias cosas La comida Faltaba Ok Gracias a mi amigo Bonilla de Bonilla Catering Tienen la comida para todo el evento La comida y los entremeces Ya tenemos la comida que era Algo caro Bien caro Inclusive es de los más costosos para hacer un evento Por eso me imagino que no lo habían conseguido Bonilla Catering Un excelente señor Que como lo vieron ahorita No dudo en decirme en un segundo que no Pero Mi teléfono ha estado llamando Ha estado sonando Y sonando y sonando Tengo por aquí Mis amigos de festiva Event Rain Tart De las piedras Y ellos van a donar Todo lo que tiene que ver con mantelería Tela Todo lo que tenga que ver Que eso también faltaba Ok Ya tenemos la comida que era difícil Es decir la mantelería que también es cara Gracias festiva Event Rain Tart En las piedras Ok Y entonces La otra vez habían conseguido un photo booth Pero esta vez no se consiguió el photo booth No se pudo haber conseguido ¿Verdad? Aún no Pues yo lo tengo ya Edwin Tira Tírate foto Foto Boot Edwin Tírate foto Boot Me dijo que sí en un segundo Gracias Edwin Que lo pueden conseguir al 667-0779 Mi amigo Edwin Gracias Me dijeron que hacía falta algo también Algo caro también El fotógrafo El fotógrafo No hay fotógrafo No hay fotógrafo No, ya tenemos un fotógrafo profesional Mi amigo Eliezer Flores y Erika Del Mar Que son Artistic Compos Y el número de teléfono es 478-4807 Ellos donaron Y van a estar ahí Son unos fotógrafos profesionales Pero también Para que Porque yo sé que hay muchas cosas Muchas cositas sueltas Que hay que tener algo Un presupuesto Me llamó Katy Cumba Y va a donar 500 dólares en efectivo Y 200 parquillas de entre meses Katy Cumba nos llamó Inclusive ya lo envió por Atechevo Y se lo vamos a enviar directo hoy mismo ¿Está bien? Y ¿Ya tienen el maestro de ceremonia para la actividad? Aún no tenemos maestro de ceremonia No tienen maestro de ceremonia para la actividad Hace falta un maestro de ceremonia Porque para dirigir la actividad Para dar la bienvenida Presentar a las niñas Y presentar todas las cosas Alex DJ va a estar con ustedes Yo voy a ser el animador de la fiesta Cuenten con ustedes Yo voy a ser el animador Ya tenemos todo Gracias A nuestros auspiciadores Y eso va a quedar espectacular Las 15 quinceañeras Vamos a estar ahí Gracias chicas Y estamos a su orden Perfecto Gracias Y ahora sí voy a decir ¿Quién ganó en el Open Talent Show? ¿Quién fue? Por los 10 mil dólares Que pasa en la próxima ronda Pase al frente Ay, ay, ay Jan Sánchez Castillo Azul Jan, felicidades Míralo ahí Mi amor Nos sobrará Ven y te explico Lo que somos En nuestra habitación Una paloma Yo quiero En vuelo de estación Emigrando a la... Me voy para casa feliz Hicimos algo bonito Y eso es lo que llena a uno Y así se hace patria Vamos Nos vemos mañana Dios los bendiga a todos Esto es Puerto Rico Gana Semifinal de Hexatlón Buenas noches Le gusta el queso